... Bueno, nosotros estamos acá manifestándonos porque ya vamos por la tercera y no tuvimos respuesta satisfactoria. Y nos siguen dando vueltas, nos siguen mintiendo, nos siguen haciendo cosas. Que bueno, que nos pidieron que lleguen, tenemos que enviar una nota a Nación y nosotros la enviamos, la recibieron y nos contestaron el día viernes 23. Y por eso hoy tuvimos una reunión con el vicegobernador y él se comprometió que si tenemos toda la solución de que el señor Suárez ayer envió también una nota a Nación en 24 horas esto se rehabilita todo nuevamente. Él se comprometió a ayudarnos, pero todavía estamos en un 70%. Gracias. 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 Gracias.